Eres como una mariposa Vuelas y te posas más de boca en boca Fácil y ligera de quien te provoca Yo soy ratón de tu ratonera Trampa que no mata pero no libera Vivo muriendo prisionero Mariposa traicionera Todo se lo lleva el viento Mariposa no regreso Ay mariposa de amor, mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay mariposa de amor, mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor, vuela dolor Y no regreses a un lado Ya vete de flor en flor Seduciendo a los pístilos Y vuela cerca del sol Pa' que sientas lo que es dolor Ay mujer, como haces daño Pasan los minutos cual si fueran años Mira estos celos me están matando Ay mujer, que fácil eres Abres tus alitas, muslos de colores Donde se pasan tus sabores Mariposa traicionera Todo se lo lleva el viento Mariposa no regreso Ay mariposa de amor, mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay mariposa de amor, mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor, vuela dolor Que tengas suerte en tu vida Ay, 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 dolor Yo te lloré todo un río Ay, 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 amor Tú te me vas a volar ¿Vuelve, ay, 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 2013 Vale, dale, dale, dale Te lloré todo un río No regreso La Biblia Ella despidió a su amor Él partió en un barco en el muelle de San Blas Él juró que volvería Y en papá del llanto ella juró que esperaría Miles de lunas pasaron Y siempre ella estaba en el muelle esperando Muchas tardes se anidaron Se anidaron en su pelo Y en sus labios Llevaba el mismo vestido Y por si él volviera no se fuera a equivocar Los cangrejos le mordían Su ropaje, su tristeza y su ilusión Y el tiempo se escurrió Y sus ojos se le llenaron de amaneceres Y del mar se enamoró Y su cuerpo se enraizó en el muelle Sola, sola en el olvido Sola, sola con su espíritu Sola, sola con su amor en mar Sola, en el muelle de San Blas Su cabello se blanqueó Pero ningún barco a su amor le devolvía Y en el pueblo le decían Le decían la loca del muelle de San Blas Y una tarde de abril Le intentaron trasladar Al pánico mío Nadie la pudo arrancar Y del mar nunca jamás La separaron Sola, sola en el olvido Sola, sola con su espíritu Sola, sola con su amor en mar Sola, sola con su espíritu Sola, sola con su amor en mar Sola, sola con su espíritu Sola, sola con su amor en mar Sola, sola con su espíritu Sola, en el muelle de San Blas Sola, sola con su espíritu Sola, sola con su espíritu Se quedó Y se quedó Se quedó Con el sol y con el mar Se quedó ahí Se quedó hasta el fin Se quedó ahí Se quedó en el muelle de Sandra Con las olas se quedó Aquí me tiene bien clavado Soltando las penas en un bar Brindando por su amor Aquí me tiene abandonado Bebiendo tequila pa' olvidar Y sacudirme hacia el dolor ¿Dónde estás bendita? ¿Dónde te has metido? Abre un poco el corazón Deja amarte corazón Ven y sácame de este mar Estoy clavado Estoy herido Estoy ahogado en un bar Desesperado En el olvido amor Estoy ahogado en un bar Sé que te buscan demasiados Que te pretenden cantidad Pero eso no es felicidad Y mi amor nunca se raja Y mi amor nunca jamás te va a fallar Nunca jamás ¿Dónde estás maldita? ¿Dónde te has metido? Abre un poco el corazón Deja amarte corazón Ven y sácame de este mar Estoy clavado Estoy herido Estoy ahogado en un bar Desesperado En el olvido amor Estoy ahogado en un bar Muy desesperado Voy en el olvido Estoy ahogado en un bar Déjate querer amor Quiero ser tu todo Y tu corazón Ven a rescatar mi amor Yo quiero ser tu sol Yo quiero ser tu mar ¡No! Aquí me tiene Embriagado Llorando de rabia En un bar Brindando por su amor Aquí me tiene Bien clavado Bebiendo tequila Pa' olvidar todo No es justo amor Muy desesperado Voy en el olvido No, 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 no Estoy ahogado en un bar ¡Suscríbete al canal! Eres como una mariposa Vuelas y te posas, vas de boca en boca Fácil y ligera de quien te provoca Yo soy ratón de tu ratonera Canta que no mata pero no libera Vivo muriendo prisionero Mariposa traicionera Todo se lo lleva al viento Mariposa no regreso Ay mariposa de amor, mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay mariposa de amor, mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor, vuela dolor Y no regreses a un lado Ya vete de flor en flor Seduciendo a los vístidos Y vuela cerca del sol Pa' que sientas lo que es dolor Ay mujer, como haces daño Ay mujer, como haces daño Mira estos solos, me están amantando Ay mujer, que fácil eres Ay mujer, que fácil eres Abres tus alitas, muslos de colores Donde se posan tus amores Mariposa traicionera Mariposa traicionera Todo se lo lleva el viento Mariposa no regreso Ay mariposa de amor Ay mariposa de amor, ya no regreso contigo Ay mariposa de amor, mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor, vuela dolor Que tengas suerte en tu vida Ay amor, tu te me vas a volar Hay mentiras en los labios Hay mentiras en la piel Qué dolor Hay mentiras, hay amantes Que por instantes de placer Ponen su vida a temblar Hay mentiras compasivas Hay mentiras por piedad Que no quieren lastimar Hay mentiras que nos hieren De verdad De verdad Ay 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 Y hay engaños que por años Ocultaron la verdad Haciendo mucho daño Ay Yo me voy a refugiar A la tierra de tu amor Mi verdad Mi verdad Tú eres mi amor Mi alegría La verdad de mi vida Mi bebé que me salta Los brazos de prisa Tú eres mi refugio Y mi verdad Oh yeah Tú eres mi amor Tú eres mi amor Mi alegría La verdad de mi vida Mi bebé que me calma El alma con risas Tú eres mi refugio Y mi verdad Y mi verdad Hay mentiras en la mirada Hay mentiras en la piel Dibujadas Hay mentiras a llamantes Que por instantes de placer Ponen su vida a temblar Hay doctrinas y oradores Dictadores sin piedad Que gobiernan sin verdad Y hay mentiras en los diarios En las redes Y en el bar Ay, ay, ay Hay engaños que por años Ocultaron la verdad Hiriendo de dolor Ay Yo me voy a refugiar Al oasis de tu amor Tú eres mi amor Mi alegría La verdad de mi vida Mi bebé que me salta Los brazos de prisa Tú eres mi refugio Y mi verdad Oh yeah Tú eres mi amor Mi alegría La verdad de mi vida Mi bebé que me calma El alma con risa Tú eres mi refugio Y mi verdad Ay, Dios santo Ay, Dios santo En un mundo tan irreal No sé qué creer Y sé Y amor Sé que tú eres mi verdad Eres mi verdad Eres mi verdad Tú eres la luz de mi vida Tú eres la voz que me calma Tú eres la lluvia de mi alma Y eres toda mi verdad Eres toda mi verdad Eres toda mi verdad Amor mío Amor mío Si estoy debajo Si estoy debajo del vaivén De tus piernas Si estoy hundido En un vaivén De caderas Esto es el cielo Tú eres mi cielo Amor fugado Me tomas Me dejas Me exprimes Y me tiras a un lado Te vas a otros cielos Y regresas Como los colibrís Me tienes como un perro A tus pies Otra vez Mi boca insensata Vuelve a caer En tu piel Vuelve a mí Tu boca Y provoca Vuelvo a caer De tus pechos A tu par de pies Labios compartidos Labios divididos Mi amor Yo no puedo compartir Tus labios Que comparto el engaño Y comparto mis días Y el dolor Yo no puedo compartir Tus labios Oh amor Oh amor Compartidos Amor mutante Amigos con derecho Y sin derecho De tenerte siempre Y siempre tengo que esperar Paciente El pedazo Que me toca De ti Relámpagos De alcohol Las voces Sonas Lloran En el sol Mi boca En llamas Torturada Te desnudas Angelada Yo no te vas Otra vez Mi boca Insensata Vuelve a caer En tu piel De miel Vuelve a mí Tu boca Duele Vuelve a caer De tus pechos A tu par de pies Labios compartidos Labios divididos Mi amor Yo no puedo compartir Tus labios Que comparto el engaño Y comparto mis días Y el dolor Ya no puedo compartir Tus labios Que me parta un rayo Que me entierre el olvido Mi amor Pero no puedo más Compartir tus labios Compartir tus besos Labios compartidos Te amo Con todas Mis pés Y medidas Te amo Que estés Compartida Tus labios Tienen el control Te amo Te amo Con todas Mis pés Sin medida Te amo Que estés Compartida Si estés Tú con el control Te amo Te amo Te amo Paso Te amo Te amo Me Yo aquí llorándote un río Mandándome al olvido Qué cosa más injusta amor Fuiste matando mis pasiones Tachando mis canciones Me tenías pisoteado Estaba disociado No es justo no beber Este mundo ya giró Y ahora te tocó perder Como peor Bebe, te lloré todo un río Bebe, te lloré a reventar Oh no, 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 no Tengo otro amor Una chula sirena Que nada en mi piel Yo te perdono No hay rencores Solo los dolores Mi alma está arañada Y ahora el suelo mojado No es justo no beber Como peor Pero este mundo ya giró Y ahora te tocó perder Como peor Bebe, te lloré todo un río Bebe, te lloré a reventar Bebe, te lloré a reventar Que lloré todo un río Ahora lloré todo un mar Bebe, te lloré todo un río ¿Pueda? Roya Chiesin No, 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 no No, no Piérdete en tu amar ¿Pueda? 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 ¿Va? No, no, no Te lloras, te lloras, te lloras Te lloras, te lloras Te lloras, te lloras, te lloras 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 Te engañes, no te mientas Corazón, se nos cae todo el cielo Te lloras, te lloras Te lloras, te lloras Te lloras, te lloras Te lloras, te lloras No, nunca te lloras, te lloras Te lloras, te lloras Hace tanto tiempo No me abandones, no me abandones Abre el corazón Te lloras, te lloras Te lloras, te lloras Te lloras Te lloras, te lloras Te lloras, te lloras Te lloras Te lloras, te lloras Te lloras, te lloras Te lloras Te lloras Te lloras, te lloras Te lloras Te lloras Te lloras Te lloras, te lloras Te lloras, te lloras Te lloras, te lloras Te lloras Te lloras, te lloras Te lloras Te lloras, te lloras Te lloras Te lloras Te lloras Te lloras, te lloras Te lloras, te lloras Te lloras Te lloras, te lloras Te lloras Te lloras, te lloras